buenas cómo les va bien espero que esté yendo bien hoy vine con algo con lo que estoy trabajando bien en estos días estoy viendo varios juegos hechos en unity bien el primero fue el trueno trueno de aventura de jbr y después el egipto de escape egipcio bien y después también descargué también tengo el otro que dice también del mismo jbr que es una granita bien todos tenían más o menos el mismo problema bien los tres juegos tenían el mismo problema y es algo bastante típico bien pero no es porque es un detalle que tienen se suele repetir en los juegos hechos con unity hechos con unity es que no hay compatibilidad con esto no hay compatibilidad completo con mandos bien no hay como no hay compatibilidad completa bien particularmente por ejemplo de jbr en el equipo de jbr funcionaba bien el juego sólo que el persona la cámara no se podía girar con el mando bien después hablando con él me dice que lo que pasa que tiene una cámara del tipo tiene una cámara sí 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 que se controla con el con mouse bien es un tipo de cámara orbital que es apretando un botón y girando el mouse bien el problema que ese tipo de cámaras no están no están fijadas o los input a un mando por lo tanto si quieres jugar ese tipo de juegos con un mando no podés bien la cámara está fija bien en pero entonces cuál es el problema dónde está el problema y entonces vamos a ver el problema y vamos a ver la solución que yo encontré el problema que tiene bueno vamos allá vamos a probar vamos a poner jugar el problema está por aquí bien es coge tu arma esto es lo que yo hice básicamente es coge tu arma los diferentes mandos implican diferentes confinaciones botones bien un mando x input que es el mando x 360 típico de xbox internamente rete y de 3 son asignados son considerados el análogo 3 bien en un mando de xbox estos botones de acá forma de conforme el tercer el tercer eje bien el tercer conforme el tercer el tercer eje básicamente entonces esto de acá en vez de ser el cuarto esto pasaría a ser el cuarto y el quinto eje el análogo de abajo pasaría a ser el cuarto y el quinto eje ok internamente bueno mando genérico bien esto es un formato esto es un mando es un clon de play de un juego de un mando de play que funciona como mando genérico bien los los tres ejes son los dos análogos y la cosita direccional entonces los ejes entonces el cuarto básicamente el cuarto y el quinto eje no son esto de acá sino que esto es el tercer y cuarto eje bien y bueno después en lo que es mando lo que es el teclado bien el movimiento se hace con el doble s a d o tres ejes sonales controla el personaje y el mouse controla la cámara bien eso es lo más típico bien esa es la gran diferencia que tienen los tres los tres tipos de controles bien entonces yo lo que le hice fue hacer crear dos controladores tres controladores diferentes bien particularmente lo que hice fue crear esto se quiere es una especie de selección de personajes bien la diferencia que vamos a elegir diferentes personajes y lo que va a cambiar en sí mismo va a ser la configuración de los botones bien particularmente bien entonces en el mando de x input bien en el mando x input que es éste la rotación de la cámara se hace con el eje 3 y con el con el eje 4 y 5 bien la rotación de la cámara en un mando genérico que sería esto la rotación se hace con el tercer y el cuarto eje bien y en un mando normal que o sea en un teclado y mouse la rotación se hace con los ejes ejes x y del del mouse bien entonces yo voy a les voy a mostrar ahora voy a entrar bien este juego ahora yo estoy en este momento yo estoy controlando con el mando bien con el mando o hacia adelante o hacia atrás y la rotación de la cámara está hecha con el análogo bien yo lo que hice fue una escena de prueba básicamente no incluso lo que yo hice particularmente fue ajustar un poco también la sensibilidad básicamente no ajustar la sensibilidad para usarlo con un mando porque no la misma sensibilidad que va a tener un mando que la va a tener un ratón bien a ver me equivoqué no tenía que haber salado pero bueno todavía hay un detalle que todavía no pude lograr solucionar básicamente y es que ahora mismo mando genérico vamos a ver en este caso como puse mando genérico van a ver que yo en este caso la rotación de la cámara la estoy haciendo con el mouse bien es como yo le digo por ejemplo si quiero mover la rotación está con los ejes tercer el tercer eje sería este el cuarto eje sería este bien básicamente esta configuración no está pensada para este mando bien esta configuración está pensada para un mando genérico bien está vamos a existir bien que fue lo que en sí mismo que fue lo que yo hice entonces yo lo que hice fue crear tres controladores diferentes como ven incluso se fijan eran pelotas diferente color bien este este vídeo son simplemente la presentación bien presentar el problema y la solución ahora después a partir del siguiente vídeo vamos sirviendo vamos a ver cómo configurar cómo a ver cómo hacer los controlados cómo diferenciar los controladores para diferentes tipos mandos y cor y como a ver vamos a ir viendo vamos a hacer todo completo bien en el primer vídeo seguramente lo que vamos a hacer es la estructura básica que va a ser esa eso que usted vieron que es el menú es el principal y vamos a vamos a hacer un un sistema de en el primer vídeo vamos a hacer lo que es la parte de guay o sea lo que es la parte de la interfase gráfica vamos a la vamos a encriptar toda la interfase gráfica en el siguiente vídeo nos vamos a meter con los controladores bien a corregir los controladores bien así mismo lo que yo hice básicamente ahí es como para entender es fue un controlador muy simple que es con él solamente mueve el personaje bien y rota la cámara bien en ese particularmente lo que se vieron ahí no están como como me gustaría hacerlo a mí particularmente porque es particularmente es lo que me gustaría dejar lo que para cuando se use con mando con teclado en vez de utilizar un mouse rotator como su sería mando sin utilizar un tipo de cámaras más típico de pc que es esa cámara que se utiliza la cámara esa orbital bien para un mando y teclado si se usarían vamos a ponerle el controlador con con cámara orbital pero en nosotros en las dos opciones de mando que mando genérico y o mando xinput vamos a utilizar un mouse rotator lo que vamos a hacer es vamos a cambiar la configuración de los ejes básicamente eso lo que vamos a hacer bien hay algunos detalles todavía yo todavía no he podido pasar por ejemplo todavía tengo algunos detalles o sea ya está está funcional pero hay un detalle es que vamos a ver es mostrar cuál es el problema que me tengo que no todavía que creo que voy a tener 0 voy a tener que crear un singleton voy a tener un singleton o un falso singleton lo que sea para lograr esto bien yo pongo acá jugar elijo el mando y voy al menú principal cuando pongo jugar de nuevo no me deja o sea hace todo pero básicamente no me deja jugar bien ese es un problema que estoy teniendo bien bueno acabo de hacer una cada vamos a poner me voy a poner un poco acá bien les muestro de nuevo me encontré con un problema que no había tenido me encontré con un problema que eso voy a intentar corregir pero eso va a ser como para el final para el tercer vídeo aplicarlo bien que es que voy a tener que crear una especie de patrón singleton bien yo elijo ahí el mando bien juego aprieto tab yo lo puse en un tab pongo a menú volví a menú principal bien pongo jugar de nuevo elijo otra vez el mismo mando y ahora el personaje no responde bien creo que ya tengo ya sé por qué es eso básicamente o sea básicamente es que no se está el problema que estoy teniendo es que el clon o sea cuando yo elijo el personaje ese personaje no se destruye al yo salir del juego entonces yo lo que tengo que hacer es hacer que se destruya ese personaje y que cuando yo vuelva a empezar a jugar a elegir el juego elija un crea un un nuevo clon desde cero bien ese es el detalle que estoy teniendo ahora yo o sea que se me está básicamente se me está duplicando el personaje bien eso es lo que me está pasando se me está duplicando el personaje y para eso tengo que me tienen que implementar alguna especie de patrón singleton o algo por estilo o sea un patrón singleton o un patrón de destrucción pero eso todavía no no sé cómo realmente implementarlo bien pero bueno en el próximo video ya les vamos a ver eso que es la parte la parte básica que es el ese todo lo que es el el canvas principal bien la canvas principal simplemente es el menú el menú lo vamos a ver el menú ese que yo tenía al principio lo vamos a ver nada más qué es lo que tiene nada más porque en realidad cualquier menú sirve para o sea lo que yo voy a hacer voy a explicarles más que nada es iniciamos el juego apretamos el menú cualquier menú iniciamos cualquier menú y cuando cargamos la escena al principio de la escena está cargado esa pantalla bien y no hay ningún player no hay ningún jugador bien nosotros elegimos una de esas tres opciones se va a partir de ahí se va crear nosotros lo que vamos a hacer es crear el el jugador o básicamente un clon del jugador con con ese con ese menú bien y y ahí empezamos a jugar bien yo te digo yo tengo ese detalle y es que el juego sería funcional pero a ver si queremos poner pausa o queremos volver o sea de esta forma tenemos que cerrar el juego y empezar de nuevo bien y eso no está bien hecho bien entonces yo es un detalle que todavía tengo que corregir bien todavía no no sé cómo me voy a poner ahora a pensar porque me acabo de dar cuenta de recién en realidad me acabo de dar cuenta de recién que he cometido ese error pero bueno entonces esto sería todo ahora sí hasta luego